muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal nuevo vídeo de brawl stars vamos a jugar un gameplay me da algo hoy vamos a jugar antes de jugar hoy es viernes recordar que durante toda la semana en casi todos los vídeos os lo llevo diciendo si llegamos a mil likes en cada vídeo en cada vídeo que lleguemos a mil likes tendremos una tarjeta más en el sorteo de esta noche esta noche va a haber un mega sorteo de tarjetas de momento de google va a haber un mega sorteo de tarjetas en el canal espero que estéis ahí petándolo como como el fin de semana pasado porque va a ser épico y por cada vídeo que esta semana pase de mil likes tendremos una tarjeta más poco antes de hacer el sorteo haré el recuento y me tengo que ir a comprar las tarjetas porque esta vez las voy a comprar no hemos sacado suficientes puntos en la aplicación para comprar tarjetas para sacar códigos así que me voy a ir a comprarlas espero que estéis petando todos los vídeos esta semana espero que os propongáis llegar a mil likes en cada vídeo espero que os gusten los vídeos que me los comentéis y vamos a darle caña hoy vamos a hacer un gameplay con dinamite ya que esta semana lo han subido le han subido el daño vamos a jugar con dinamite vamos a hacer gameplays en hard rock o en bounty vamos a jugar bunt y vamos a jugar con dinamite le han subido el daño se supone que la va muy bien o va mejor porque era un poquitín flojo es un personaje que no tiene mucha vida y no tenía mucho daño o sea que era una cosa así en plan de a ver cómo te lo montas jugamos con un colt y con una shelly dinamite es para esto ves ya está muerto no dura nada tampoco sé quién estaba disparándome porque hay había de todo ya bueno lo suyo es que nos quedemos el cuadro para nosotros que el cuadro sea nuestro me está reventando me está reventando un colt creo que es un colt o una jessy no sé quién me está disparando las bolitas blancas esas eléctricas suelen ser de jessy vale es un colt el colt este juega bastante bien la verdad que se está poniendo las gotas vale a ver por dónde vienen nos están pegando una paliza que no es normal si que era una jessy están ahí todos vale bueno por lo menos hemos conseguido salir de esta no sé cómo voy bastante flojo de vida no hay nadie en la hierba el colt ese va chetadísimo vale de hecho va por mí porque he conseguido matarlos aquí que ir a saco nada nos están matando nos están matando no me va a dar tiempo no sé dónde están bueno ya sé dónde están porque lo acabo de ver bueno no ha estado mal hemos sacado puntos pero nos han reventado el star player ha sido brock el equipo estaba muy bien iba un colt un brock y una jessy la jessy ha metido mucho también no está mal dynamite no me gusta tanto como barley he de decir que barley es bastante mejor que dynamite tanto en el ataque como en la defensa vale vamos a jugar otro vamos a jugar otro bunty vamos a aprovechar que está el evento en marcha y vamos a seguir con dynamite pero a ver si hay más suerte porque nos han reventado jugamos con un bull y con una nita no está nada mal ahí tenéis regalitos de los míos un primo aquí ya pegando ese se ha comido todas las bombas bueno sí, sí a ver por dónde me sales que te veo te estás comiendo todos los cartuchos tú solo vale yo he reventado pero el primo ha reventado el nita ha muerto también shelly está a punto porque está aquí sola en nuestra zona y eso no se hace ya tenemos la especial me ha metido a vida especial me ha metido un pedazo de tiro increíble madre mía están yendo demasiado a saco y están cayendo a ver si en el último momento no nos ganan me he puesto a tirarle cartuchos a su oso al oso de la nita contraria y resulta que estaba ahí todo el mundo escondido bueno dynamite no tiene la vida el aguante que me gustaría pero no va mal vamos a quedarnos aquí porque mi amigo Alex es el que más estrellas lleva esa shelly ha pillado por todos los lados yo voy a morir lo tengo claro pues no he muerto ahora sí que he muerto vamos ganando ese oso hay que matarlo como sea ya vamos a aguantar 20 segundos vamos a intentar aguantar 20 segundos aquí que lo estamos haciendo estamos aguantando 12 segundos bien hemos ganado ha estado muy bien 19 estrellas contra 16 nita ha sido el star player se lo ha currado mucho la verdad que ha estado muy entretenido me ha gustado ha ido bien cuando ganas te alegras lógicamente cuando pierdes no tanto vale voy a jugar otra voy a jugar otra bunty vamos a ver que tal se va con dynamite me está gustando me está gustando la la el gameplay no voy a jugar este tipo de partidas sí porque es a conseguir estrellas me gusta el bunty porque estás aquí escondido en el centro y ahora empiezas a hacer esto y sabes que todo el mundo viene por ahí los cartuchitos ayudan aquí a todo el mundo no me están defendiendo y a mí una shelly me revienta el bull se ha dado cuenta ha estado ahí atento vale vamos a tirar cartuchitos buenos el primo me ha reventado lógicamente el primo en cuanto me engancha me revienta porque este apenas tiene vida ahora está yendo a por nuestro bull estoy solo bull no está colt sale corriendo porque es normal tenemos aquí una shelly reventándonos bull ha muerto esto suena a palizón no sé ni contra lo que estamos jugando he visto una jessie he visto un primo vamos a ver si conseguimos y una nita madre mía que pedazo de equipo primo jessie y nita uff esto es complicado pero bueno vamos a tirarle ahí la bombita a la shelly le hemos tirado mal porque no le ha dado me han reventado encima ya le estamos dándole aquí nita me está reventando no sé quién va a ser el star player tengo claro que va a ser de su equipo no te vayas corriendo que si no viene a por mí y a mí de dos hostias me revienta madre mía todo el mundo aquí esperándonos estamos más que muertos aunque vamos bien de puntos vamos empate vale su oso me ha reventado no sé si he olvidado con la super que acabo de tirar creo que no estamos ahí 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 me va a dar pena al final a una estrella a shelly la star player bueno no está nada mal al final nos hemos quedado a una estrella me ha sabido mal la verdad es que me ha sabido muy mal pero me ha molado el gameplay con dynamite para esta pantalla en concreto me gusta va bien espero que os haya gustado el gameplay recordar que tenemos que pasar de mil likes en cada vídeo esta semana porque cada vídeo que pasa de mil likes será una tarjeta más para el sorteo del viernes muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado el gameplay con dynamite nos vemos en el siguiente vídeo no os perdáis el sorteo del viernes por la noche y lo dicho muchísimas gracias por los comentarios que me dejáis de apoyo en el canal y por seguir haciendo que esto sea realidad que de cada vez sea más grande un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a me gusta y compártelo con tus amigos chau 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 Gracias.